Y ya hacemos conexión con Leonardo Farhat, que está en la sede de gobierno de la provincia de Santa Fe, aquí en la ciudad de Rosario, donde está también el gobernador de la provincia, con más anuncios sobre los planes de vivienda en nuestra provincia. ¿No, Leo? ¿Cómo estás? Buen mediodía. ¿Qué tal, Sonia? ¿Cómo te va? Bueno, así es. Aquí estamos, hemos participado de este acto. Por supuesto, este proyecto se llama Mi Tierra y Mi Casa, donde les va a acercar, por supuesto, soluciones habitacionales a más de 2.000 familias. En la primera etapa están aquí presentes miembros del sindicato de barrido y limpieza de la ciudad, que van a ser quienes van a ir conformando todo este proyecto en la zona de Avellaneda, a la altura de 4.000, Avellaneda y Garibaldi, donde esta primera etapa tendrá algo más de 500 posibilidades, 500 viviendas en 32 metros cuadrados. Estamos con el gobernador, aquí están los módulos, esto que ya está un poco preestablecido, y cada uno va a ir eligiendo cómo construye su propia casa, ¿no? Así es, hoy tenemos esta reunión con las primeras 20 familias, son 2.000 lotes, acabamos de entregar un cheque inicial por un monto total definitivo de 13 millones para la urbanización, porque tiene que tener apertura de calles, veredas, línea de media atención, alumbrado público, desagües pluviales, y explicamos a cada familia que tiene que elegir su modelo, porque hay distintas posibilidades. El módulo blanco... A ver, vamos a arrancar de cero. Este es el terreno, que es esta superficie plana, ¿y cómo construyo mi casa? El terreno en principio se paga, son 40.000 pesos cada terreno urbanizado, que se paga en 48 cuotas, o sea que ahí se le da la escritura del terreno. Todo financiado, por supuesto. Todo financiado por el gobierno de la provincia de Santa Fe. Después viene la construcción de la vivienda. El núcleo básico son 32 metros cuadrados, donde tiene la posibilidad de distintos crecimientos. Con 32 metros cuadrados uno estima que la gente puede ya meterse, decimos así, groseramente adentro, que tiene un gran estar con cocina y baño. Son las distintas alternativas. Después, cada uno de estos módulos son los dormitorios. La familia va a elegir un dormitorio, dos dormitorios, al costado, arriba, hacia atrás, en línea, dejan garage, no dejan garage, dejan... ¿Todas tienen las mismas dimensiones cada uno de los ambientes? Sí, pero están modulados. ¿Están modulados con eso? Por ejemplo, este tiene el básico, tiene un taller atrás si alguien quiere hacer algo atrás, y tiene los dos dormitorios arriba. ¿Y el que espacio está para un paticito? Y tiene todo el patio y la entrada. Este tiene el comercio acá al lado, y tiene dos dormitorios. Este tiene dos dormitorios, este tiene dos dormitorios, este tiene tres dormitorios. En estos prototipos de características universales, por lo que veo aquí, va a venir la familia y va a decir, bueno, yo arranco con una primera etapa o voy con una etapa definitiva. Le damos la posibilidad que el Banco Municipal le da un crédito que se paga en 10 años, los tres primeros años a una tasa fija, que por cada 70.000 pesos que se presta son 1.100 pesos de crédito, de cuota, perdón, para construir que nosotros estimamos que con eso ya tiene el núcleo básico y la posibilidad de empezar en forma paulatina y ir agregándole dormitorios. Esta primera etapa hay gremios, pero también particulares que se fueron acercando a este proyecto. Los talleres siguen la semana que viene con policía, que también hay asignaciones, con gendarmería, después con obreros de industrias, con la cual se ha hecho acuerdo, y después el sorteo general de los que están inscritos en el registro de la Dirección de Vivienda y Urbanismo. Bien. ¿Cuántas son las que están anotadas o por lo menos van a acceder? ¿Ya están las 2.000? El registro está en las personas que van a ser sorteadas. Estos que son convenios específicos con sindicato, policía y gendarmería, tienen que traer la inscripción. Bueno. Hablando de gremios, nos quedamos ahí, nos movemos un costadito y sabemos que los docentes de Anzafe han aceptado la propuesta. Así es. Bueno. Fue una votación donde el resultado de 17.300 a 12.200, por eso son cifras, números redondos, contentos porque podemos comenzar las clases sin contratiempos y habiendo arribado a un acuerdo con todos los sindicatos de la provincia. ¿Este acuerdo en qué consiste y hasta cuándo se va a extender? Es una propuesta que hacemos desde la inflación a futuro. O sea que indudablemente hay que evaluar que la inflación no se dispare porque nosotros siempre vamos a respetar la premisa de que no se pierda el poder adquisitivo del salario con respecto al crecimiento de la inflación. Pero contentos porque también seguimos titularizando docentes, porque seguimos con el tema de concursos, viviendas para docentes, como acabamos de entregar en Venado Tuerto, en Florencia hace algún tiempo atrás y vamos a seguir trabajando en el tema de viviendas para docentes también. Bien. Bueno, Intendente, esto también por supuesto tiene que ver con los ciudadanos y que van acercándose. ¿Se ven siempre cuando uno habla de viviendas se ven caras felices? No hace falta ninguna pregunta a quienes van a ser los felices. No, por supuesto. Aquí se ve a la familia. Mire, cuando asumió el gobernador una de las primeras cosas que me dijo, yo quiero trabajar para que cada familia pueda construir su casa y que lo haga solidariamente, como lo dijo aquí, donde el vecino lo ayude a construir y poder darle dignidad. Y la verdad que le estamos muy agradecidos agradecidos porque estos 2.000 lotes en la ciudad de Rosario y un trabajo en común que venimos haciendo es una respuesta contundente no solo a los deseos que expresó cuando asumió, sino a los hechos que ya están en marcha. Y además pensar en un barrio completo, porque se hablaba de desagües pluviales, porque se habla de la calzada y de armar, decir, bueno, venimos a vivir a esta zona y ya tenemos todos los servicios. Efectivamente, este es un proyecto que ya aprobó el Consejo también, que nos permite, bueno, seguir avanzando en el camino de darle dignidad y vivienda a todos los ciudadanos de la ciudad. Y la verdad que con un gran compromiso del Gobierno Provincial con el Banco Municipal, que gracias también a la decisión del Gobierno Provincial va a poder financiar a largo plazo esta vivienda, bueno, y hay que mirar la cara de las familias, construir nuestra casa. Yo que también por crédito logré mi casa en 10 años y de a poquito uno la va logrando, creo que es la mayor felicidad que uno tiene para uno y también para sus hijos. Aprovechamos que están juntos y hablemos de temas que son particulares de la ciudad y de la provincia, sí, vamos, ¿eh? Sabemos que estuvo reunida con su par de Santa Fe, bueno, para hablar un poco de la situación económica en particular, ¿no? Sí, efectivamente, con el Intendente de Santa Fe, José Corral, nos juntamos en el día de ayer para discutir, ustedes saben que nosotros tenemos un fondo del Conurbano, que es de 30 millones para Rosario y Santa Fe desde hace muchísimos años, mientras que el fondo de obras menores que el gobierno anterior, el gobierno de Obey, legisló, pero después tuvimos que aplicar, se ajusta de acuerdo al presupuesto. Por lo tanto, mientras un ciudadano de Santa Fe o de Rosario recibe de esta legislación nacional, del fondo del Conurbano, unos 20 pesos por habitante, Obras Menores está por encima de 150 por habitante para el resto de los ciudadanos. Así que nuestra idea es poder discutir con los legisladores y obviamente lo hemos hablado con el gobernador para, bueno, coordinar entre el fondo del Conurbano y el fondo de Obras Menores un reparto más equitativo de esos recursos. Cortito la última pregunta. Mañana se reúne con los taxistas, ¿va a estar presente usted, gobernador? No, no tengo contemplado reunirme yo con los taxistas. ¿Va a estar el ministro Lamberto? Sí, va a estar el ministro de Seguridad, el ministro de Gobierno para abordar estos temas en donde los dos últimos hechos la verdad que son llamativos. Nosotros no descartamos ninguna hipótesis porque no ha habido robo, así que vamos a... Eso se habla mucho, la palabra llamativo. Lo dicen desde el gremio y también esta mañana, bueno, nos decía el ministro Lamberto. ¿Llamativo en qué sentido? Porque si alguien toma un arma para ir a asaltar a alguien y llevarse la recaudación, al menos uno está encontrando una justificación, pero disparar por disparar sin ningún otro tipo de circunstancia de que se haya mediado, la verdad que es sorprendente. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted. Muy amable. Bueno, hay más temas para hablar seguramente, teniendo en cuenta que están el gobernador y la intendenta, pero sabemos que cuestiones de tiempo y otros temas importantes a nivel mundial, por supuesto, y a nivel local, vamos a seguir adelante con ustedes. Así es. Bueno, sin el peso ya de las paritarias encima, con estos gremios que han aceptado estas últimas propuestas salariales, sí, el tema de la inseguridad es uno de los temas más candentes, ¿no?, por estas horas. Seguro, seguro. Con los sucesos que se han dado en la ciudad de Rosario. Tema para seguir, por supuesto. Bueno, Leo, muchas gracias. Hasta luego. Seguimos. Bueno, hay un nuevo corte frente al ANSES en Rioja y Sarmiento, otro corte que encabezan...